Pude ayudar a muchas personas y saber que muchas mujeres, al igual que yo, son madres solteras. Y ver a mi hija de 7 años me recuerda lo difícil que fue. Pero gracias al apoyo de mis padres, pude salir adelante y prepararme como cirujano dentista. Hoy sigo practicando voleibol que tanto me gusta, como cuando representaba a mi municipio en las Olimpiadas. Por eso, quiero ser diputada del octavo distrito, para hacer leyes que apoyen a las madres solteras e impulsen el deporte, para que el talento de nuestros jóvenes salga adelante. Soy Michelle Valdés. ¡Vamos! ¡Sigamos construyendo el cambio! Radio Diferentes y el Jitomatazo, al aire. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar sintonizando el Jitomatazo sin censura. El día de hoy vamos a platicar de todo lo relacionado con lo que se ha presentado este fin de semana en la política, las traiciones, las sumas y todo lo que se está dando en este hermoso Caos San Lucas. Y por supuesto, usted va a poder tener de primera mano toda la información. Quiero aprovechar para saludar aquí al profesor Urbano Ochoa Romero, quien es el representante de la CENTE en Baja California Sur. Profesor, bienvenido y muy buenas tardes. Amigo Francisco, qué gusto saludarles. Un servidor, profesor José Urbano Ochoa, representante de la CENTE. Le deseo un muy bonito lunes a todo tu muy bello e importante auditorio. Aquí quedo a sus órdenes con un abrazo fraterno. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es una persona, desde un punto de vista muy personal, muy, muy preparado. Y el día de hoy vamos a sacar provecho de todo ello. Y es precisamente lo que el día de este lunes 21 de mayo estaremos haciendo para todos ustedes. Antes de iniciar, profesor, quiero comentarte lo siguiente. Este fin de semana se dieron salidas o traiciones del Partido Verde, en donde Miguel García Verdugo, quien era candidato a una diputación por el noveno distrito, pues sin decir ni agua va, se sumó al Partido del Trabajo, al PT, con el doctor Ernesto Ibarra. Esto no fue muy bien visto por muchísima gente y ya empezaron las situaciones, las reacciones. Y el día de hoy, precisamente, profesor, fuimos a una rueda de prensa allá a San José del Cabo. Y en un momentito más vamos a presentar lo que respondieron las personas del Verde. Pero sí te puedo adelantar, profesor, que Miguel García Verdugo está catalogado por las personas del Verde como una persona que no garantizaba la gente que, según él decía, tener, el líder que decía o presumía era, y que, en realidad, junto con él se fueron tres o cuatro personas y que no se perdió gran cosa, ya que ni siquiera trabajaba. Así de ese tamaño, profesor, ¿cómo ves la política loca de Caos San Luis? Bueno, la gente de la sociedad civil tiene que tener una objetividad política, toda vez que tenemos que construir a base de la geografía nacional. El Partido del Trabajo, a nivel nacional, representó, en su momento, quien dejó sin efecto la votación de las reformas estructurales. El Partido Verde ha sido adherido a un gobierno federal en el sentido de, sin la revisión histórica de los documentos que llegan como iniciativa, ha aprobado sin el margen del consenso y la consulta a todas las reformas estructurales. Es decir, en este sentido, la gente, la sociedad civil debe estar completamente observadora para poder, en la vía objetiva, definir el futuro que quiere y que está entre sus manos. Y bueno, conocemos que la política es ecléctica, variante y cambiante, y que se dan esos hechos históricos. Lo más importante de mi objetivo, como parte de la vía sindical, es de que hoy las personas, la gente de la sociedad civil, debe de participar con constructos basados en un plan táctico de la propia conciencia para que pueda tomar la definición de los rumbos. Así es, profesor, completamente de acuerdo. Pero fíjate, hay una cosa que también nos llama mucho la atención, y es que el día de hoy se da otra rueda de prensa en donde Leónel Cota, de Morena, señaló lo siguiente, te voy a poner la grabación para que la podamos escuchar todos, respecto a cuando le preguntaron si el PT va o no va con Andrés Manuel López Obrador en el ámbito local. Esto es lo que respondió Leónel Cota, y vamos a escucharlo para ver cuál es su punto de vista. ...que se derivaron para el resto del Estado. El PT renunció a la alianza Juntos Haremos Historia, y por lo tanto no va en la alianza Juntos Haremos Historia, porque nos parece muy claro... ...se han colgado la presidencia de la República, si van con nosotros, van con nosotros en la Senaduría, y van con nosotros en la Diputación Federal, que corresponde al PT, en el caso del Distrito 2. No van con nosotros en la Presidencia Municipal, y no van con nosotros en las Diputaciones Locales. Pero la alianza Morena-PES es la alianza Juntos Haremos Historia. La que preside a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador. A nosotros nos parece, y lo concluyo, y lo quiero abordar el tema, que de parte del Distrito 2 hay un exceso de padrinazgo para Ibarra, que no es sano, ni conveniente. Si bien estamos en la clara perspectiva de no trastocar la alianza nacional, lo cierto es que Armida es nuestra candidata del Morena y del Partido Encuentro Social. Y nosotros tenemos que hacer valer la candidatura de Armida, con el propósito de fortalecer la preferencia que se tiene, a nivel de los cabos, que es altísimamente reconocida, muy superior al 50% de los ciudadanos avalan el proyecto de Andrés Manuel y de los candidatos de la alianza Juntos Haremos Historia. Todas las encuestas para el caso de Baja California Sur nos dan en el promedio el 55% de las preferencias de Baja California Sur y en ese promedio los cabos es el más alto en la preferencia de López Obrador. Por eso... ¿Cómo ves, profe, lo que acabamos de escuchar? El llamado es al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el compañero Alberto Rentería Santana, quien considero como parte de la representatividad de la gente de la sociedad civil que debe de estar con la precisión de que las alianzas en la vía oficial ya no se dan toda vez que están rebasados los tiempos, sin embargo las alianzas coyunturales y mediáticas sí pueden ser posibles. Le haría un llamado a la propia conciencia basada en la inteligencia al líder de Morena en el Estado que no permita la unión entre el Partido del Trabajo, no solamente es el Partido del Trabajo, se dice en una política de fondo que también está al interior operando el Partido de la Nueva Alianza, un partido que no representa al Magisterio, un partido que se sustenta en el modelaje operativo económico de las cuotas sindicales que no son básicamente facultadas por parte del Magisterio Nacional ni estatal y que de ninguna manera debería construir con esos dos partidos. Considero que el movimiento de regeneración nacional debería basarse en sus principios, en su ley orgánica y en ese proyecto de nación que construyeron y que van a encaminar a todas las demandas y necesidades del contexto histórico de todas las sociedades y organizaciones mexicanas. Creo que Alberto Rentería debe de pugnar porque el movimiento de regeneración nacional vaya completamente solo, sin alfiles que ya tuvieron la oportunidad, no sé si con una política pública eficaz o de perjuicio, pero ellos ya tuvieron la oportunidad. El líder de Morena debe de conducir y definir los caminos de manera individual en la representación del partido, que es un partido que se demanda básicamente en la participación histórica de la gente de la sociedad civil. Estamos completamente de acuerdo. Hay una situación que se hacía mención durante esta rueda de prensa, profesor, que es la confusión que hay con la gente. Mucha gente no sé si se deja engañar. Y esto va para todas las personas que muchas veces piensan o creen que tenemos algo en contra del PT o de Ernesto Ibarra. Y de verdad que no, de verdad que no. Pero ha sido precisamente el doctor Ibarra quien se ha encargado de mencionar, inclusive en entrevistas de radio con sus compañeros, que Andrés Manuel es lo mismo que lo que ellos están representando. Y bueno, a nivel federal sí es, con el PT, pero no es en lo individual, aquí en lo local. En la presidencia municipal, como lo hace mención aquí en la rueda de prensa, el señor Leonel Cota Montaño, no van, va armida. Y esa es la confusión que existe, porque ellos están intentando confundir a la gente, señalando que votar por ellos y votar por el PEG es lo mismo. Y ellos no quieren aceptar que Armida también trae lo suyo y que es la que finalmente fue soportada o avaluada por AMLO y es a quien están apoyando. Eso es lo que está tratando de poner en claro Leonel Cota desde el día de hoy, quien dice estarán empezando a hacer una campaña de aclaración para que ya no se estén colgando de ellos. Básicamente, profesor. Se cualifican los temas de fondo. El doctor Ibarra, en su carácter de diputado estatal, aprobó sin consenso ni la consulta del Magisterio Estatal las leyes secundarias o reformas complementarias a la llamada reforma educativa. Leyes que acreditaron más de 35 ceses laborales en el Estado de Baja California Sur. Leyes que aprobó y que acreditaron la criminalización, la militarización y la judicialización de la libre manifestación social. Y básicamente el quedar sin efecto de las plazas automáticas que se venían adquiriendo por parte de los normalistas que egresaban y se tenían su plaza propiedad segura a través de la aprobación de estas leyes secundarias de manera irresponsable del doctor Ibarra quedaron completamente sin efecto. Lo que se cualifica es de que no hubo ni consenso ni consulta. En su momento uno de los que se dicen líderes los abordaron y él expresó de que por el sentido de urgencia no revisó la iniciativa que le mandó el gobierno federal pero firmó y aprobó y acreditó unas leyes que han dejado seriamente lastimado y vulnerado al Magisterio de la entidad. Sin embargo también, y son temas de dominios públicos y existen documentos porque es claro que la representación que tengo debe acreditar la fundamentación y la motivación de los articulados en un proceso de claridad. Hay una foto donde el doctor Ibarra expresa de manera categórica que aprobó la ley de la seguridad interior. Al margen de todas las voces internacionales, interamericanas, de los tratados internacionales que era una ley contradictoria, era una ley que construye los crímenes de la humanidad que construye los procesos que se vienen manejando de desapariciones forzadas que construye los feminicidios, un alto índice que hay a nivel nacional y sin embargo hoy quiere representar a un partido de trabajo que se ha negado a nivel histórico a construir sin el consenso y la consulta de sus representados reformas que puedan ser vejaciones para la propia ciudadanía. Es decir, creo que debemos de construir a partir de los que han consolidado y significa que en lo que él expresa en la propia política pública es completamente contradictoria. Por eso nosotros expresamos de que como gente de la sociedad civil podamos construir a través de los propios hechos históricos a quién se le va a dar ese sufragio para tener claridad de los destinos que le vamos a dar a la parte de la vida después del momento electoral. Profesor, yo quiero preguntarte una cosa aquí como ciudadano, como representante de la CENTE. Llega Miguel García Verdugo, quien era candidato al noveno distrito por el Partido Verde. Se habla de traición, se habla de renuncia, se habla de expulsión. La cosa es que él dejó todo lo que le habían brindado de confianza y se va a sumar al Partido del Trabajo con el doctor Ibarra. Pero además llega también Catarino Flores Castro, un líder igual que Miguel García Verdugo, que hace apenas un mes acaba de salir del reclusorio. Él estuvo acusado de algunos delitos, sale bajo fianza y lo primero que hacen es venir y volverse a sumar a un partido. De por sí las cosas no van muy bien en el aspecto general del Partido del Trabajo y lo digo con todo respeto porque brincotear de un lado a otro no te deja bien parado. Y luego que lleguen a estarse sumando personas que traicionan o personas que vienen del reclusorio porque sí hay delito que persiguieron ahí por haber cometido algunas faltas. ¿Esto da confianza? ¿Esto habla bien? Expresarte con ahínco y con respeto de la persona que expresas me reservaría en este momento para fines de un trabajo objetivo de estudio. Sin embargo, el Partido Verde Ecologista es una rémora del Partido de la Revolución Institucional. El Partido de la Revolución Institucional es un partido que está deslegitimado, es un partido que ha construido un hartazgo amplio, básicamente te lo expreso de manera personal a lo que le conozco como las contrarreformas estructurales, que son iniciativas que han construido una imposición a sangre y fuego. El Partido Verde Ecologista es el mismo que el Partido de la Nueva Alianza, solamente construyen con partidos que le abren las puertas para seguir ultrajando a los derechos laborales sociales, a las garantías individuales, a los derechos humanos y a todos esos tratados internacionales que van desde la defensa de la vida, del agua, de la salud de nuestro territorio y de una educación popular del pueblo y para el pueblo. Por ello, nosotros expresamos que donde esté inscrito, instalado el Partido Verde Ecologista, pero también el Partido de la Nueva Alianza, no tiene una definición de una representatividad a la gente de la sociedad civil, y te lo expreso porque hay hechos históricos y consumados que así lo han venido demostrando. Estoy refiriendo a los partidos políticos en un carácter de respeto a quien puedan integrarlo toda vez que hay elementos muy importantes, muy buenos, sin embargo, lo que son los partidos políticos que señalo con toda responsabilidad, es ese el carácter muy específico que defino. Excelente. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos en el Jitomatazo sin censura. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en el Jitomatazo. Regresamos. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Gracias a mi trabajo, pude ayudar a muchas personas y saber que muchas mujeres, al igual que yo, son madres solteras. Y ver a mi hija de 7 años me recuerda lo difícil que fue. Pero gracias al apoyo de mis padres, pude salir adelante y prepararme como cirujano dentista. Hoy sigo practicando voleibol que tanto me gusta. Como cuando representaba mi municipio en las Olimpiadas. Por eso, quiero ser diputada del octavo distrito. Para hacer leyes que apoyen a las madres solteras e impulsen el deporte. Para que el talento de nuestros jóvenes salga adelante. Soy Michelle Valdés. Vamos. Sigamos construyendo el cambio. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas. En calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas. La variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMix. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti. Todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. En Construirá maceros y cementos. ¡Qué fácil es construir con Coppel! Ahora con tu tarjeta Coppel puedes comprar materiales para construcción hasta 20 mil pesos a crédito. Sí, lo escuchaste bien. Con la misma tarjeta con la que compras muebles, ropa o zapatos. Con Coppel y Construirá maceros y cementos. Construir es fácil. Visítanos en la calle Ampliación a la pista aérea en la colonia Lomas del Sol o llámanos al teléfono 1-73-2027. Construirá maceros y cementos. Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Hablando de tu deporte. Con Eric González y su equipo de colaboradores. Porque todas y todos tienen un espacio para destacarse en el ámbito deportivo. Martes, 11 de la mañana, por la señal digital de RadioDiferente.com Una radio para todos. Bueno, gracias por continuar aquí en el Jitomatazo Sin Censura. El día de hoy tenemos la presencia del profesor José Urbano Ochoa Romero, representante de la CENTE en Baja California Sur. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en todo el programa el día de hoy y que en un momento más vamos a pedirte que nos comentes algo de lo que nos venías a platicar desde un principio, profesor. Ahorita quiero ponerles el audio de esta rueda de prensa que asistimos hace un rato en donde el Partido Verde habló respecto a Miguel García Verdugo quien era su candidato por el noveno distrito y que, pues bueno, renunció, se fue o lo expulsaron y ahora está sumándose al Partido del Trabajo junto con Catarino Flores Castro quien tiene apenas un mes que acaba de salir de ser eso. Vamos a escuchar esto. compañeros de los medios de comunicación que atendieron la convocatoria para esta conferencia de prensa hoy lunes donde pues queremos dar a conocer la posición, la postura en torno a una renuncia a este proyecto y pues está con nosotros Horacio Chávez quien es suplente del candidato a la presidencia municipal está también Rafael García quien es el coordinador general de la campaña y Raúl Araiza quien es el dirigente del Partido Verde en el municipio de Los Cabos iniciamos la conferencia de prensa con la información que nos hará nuestro dirigente del partido en el municipio de Los Cabos Buenos días compañeros de la prensa amigos, amigos todos gracias por estar aquí como ya es notificado el señor Miguel García Verdugo ha quedado fuera de lo que es nuestro proceso electoral en nuestro partido y en la estructura del señor Rojas Tirada no cabe la desyaldad y la traición el señor Miguel García ha tomado ciertas decisiones que no van con otra filosofía hemos estado de la mano de todo el equipo ganador trabajando duro y observando ciertas situaciones que el señor Miguel García ha venido haciendo a oscuras o detrás de la ventana no se va definitivamente en el proyecto ganador de Alejandro Rojas Tirada somos personas con convicciones muy fuertes muy apegadas a nuestra gran vida toda persona que empiece o que quiera traicionar nuestro proyecto del señor Alejandro Rojas Tirada quedará fuera de nuestra estructura ganadora definitivamente no vamos a permitir la traición y la desyaldad estamos en la misma en el mismo camino tenemos la misma visión y por eso es que vamos fuerte cada día se nos unen más y más líderes más ciudadanos y es un importante y lo bonito para nuestro proyecto es por eso que hoy en día estamos felices de que el señor Miguel García esté fuera de este proyecto estamos felices de que gente se sume día a día y esa es la parte que más nos fortalece a nosotros con nuestro candidato Alejandro Rojas definitivamente seguiremos adelante no este señor no ha aportado nada ha sido una persona fantasia una persona oscura una persona apática la estructura del señor Alejandro Rojas ha sido paralela a toda la estructura de la avanzada que tenemos en estos momentos estamos bien fortalecidos y ese distrito y ese distrito lo ganamos es así de sencillo y créanme compañeros que estamos bien fortalecidos cada día avanzamos mucho más porque tenemos una gran aceptación con la ciudadanía porque no somos políticos y defiendo el voto del 9 lo vamos a ganar así de sencillo bueno esto es algo de lo que se estuvo pudiendo observar el día de hoy en la conferencia que ofrecieron los de el verde allá en San José del Cabo donde pues como ya lo escuchó usted mencionan que Miguel García Verdugo pues ya no está más con ellos pero me llama mucho la atención que es en ese momento cuando dan a conocer a varios líderes de la ballena de de diferentes colonias a varios líderes que aseguraron han eh estado en otras administraciones y que gracias a ellos han podido conseguir llevar a la victoria a quien ha podido confiar en ellos el día de hoy ya están eh sumándose ahí a al movimiento de Alejandro Rojas el eh candidato a la alcaldía de los cabos por el partido verde y pues será muy interesante ver cómo se ponen a trabajar ver la manera que están eh sacando adelante este proyecto un proyecto que eh al que muchos le están apostando otros ya lo empiezan a ver directamente como el que podría eh llegar a a este a contender por la alcaldía directamente contra el partido de acción nacional y por supuesto eh no descartamos a los demás candidatos lo que es una realidad es que eh bueno Miguel García Verdugo se suma a las filas del PT eh Catarino Flores Castro también se suma a las filas del PT y hay eh pues desconfianza hasta cierto punto porque pues bueno eh las cartas que están llegando ahí al al partido del trabajo pues sabrán ellos si a la larga les van a beneficiar o no lo que sí es una realidad es que tanto eh el PAN como el Verde como Morena como todos los demás eh siguen haciendo su trabajo siguen sumando y no tienen tanto problema ni están tanto en el ojo del huracán como lo lo es el partido del trabajo que lejos de eh poder escuchar sus propuestas lejos de poder escuchar algo que nos pudiera interesar ese escándalo tras escándalo y ojalá que pues a la larga esto no termine pesándoles porque no se ha sumado y todo lo contrario se puede percibir que hay eh pues unos huecos que no se han cubierto del todo y ojalá que esto no les perjudique profesor eh quisiera preguntarte directamente el día de hoy tenemos un espacio muy importante y te agradecemos que te hayas quedado con nosotros desde el principio porque hay algo hay algo que nos quieres comentar si aprecio el espacio eh tus palabras eh expresarte que me siento muy cómodo en esta perspectiva política que se vienen manejando en nuestro municipio y en el estado eh comentarte que en este espacio lo voy a utilizar adecuadamente con mucha precisión vengo en un formato de denuncia excelente en la primera de denunciar al partido de nueva alianza quien construyó un evento del séptimo congreso extraordinario del sindicato nacional de trabajadores de la educación que son en la vía de los hechos lo mismo fue en vallarta ahí se cambió la denominación de secretario general del sindicato nacional a presidente del comité nacional del sindicato a juan díaz de la torre expresarte con todo el ámbito categórico el del inde del magisterio de baja california sur especialmente del municipio de los cabos no fue a través del consenso y la consulta de un trabajo articulado de estudio de poderle dar el mandato de los equilibrios sindicales a días de la torre fueron gente que se seleccionaron y que a manera clientelar y del devenir histórico de las viejas prácticas y ultranzas reprobables del sindicato nacional se dice les regalaron aparatos celulares con un costo de más de 16 mil pesos cuando el contexto histórico nacional estamos con una carencia económica muy amplia lo que significa una burla a la inteligencia colectiva magisterial sin embargo no fue compartirte que no fue el magisterio del estado baja california sur fueron personas que no representan a los trabajadores de la educación toda vez que esas personas tampoco han dado los resolutivos de un mandato de un congreso son un cente sección 3 espuria comentarte también que nos lindamos de manera categórica del pronunciamiento de días de la torre elaborado el 19 de marzo del presente año donde expresa que al presidente al presidenciable candidato José Antonio Mit expresó días de la torre que le daba el respaldo del magisterio no es el magisterio del estado de baja california sur fue a su viva voz del propio consenso de la propia sabiduría de la propia base trabajadora nos delindamos de manera categórica hacemos un repudio de esa política sindical y que básicamente días de la torre no representa al CENTE que se constituyó en 1942 para la defensa de los derechos laborales representa la adherencia a la política pública de imposición a sangre y fuego del cumplimiento de la reforma educativa del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto a quien de manera particular le envío mis más consolidad de repudios Así tan sencillo como es Es muy correcto creo que la propia lógica histórica de las manifestaciones sociales en el sentido de que ya no tiene un amplio nivel de popularidad está desacreditado y delegitimado quizá por parte del propio mandato constitucional es presidente de la república pero no tiene el respaldo de las mayorías de la gente de la sociedad civil En ese sentido comentarte que quiero dejar muy bien claro los delindes categóricos sobre lo que es el partido de la nueva alianza sobre el sindicato nacional de trabajar la educación sección 3 de los líderes quienes son coordinadores aquí en el municipio de los cabos uno en Cabo San Lucas y otro en San José del Cabo no comento nombres por mi propia ética sin embargo como tema de investigación para ustedes los profes lo conocen muy bien y que definitivamente han vendido su dignidad magisterial por esos simples mil pesos de un aparato celular solamente para constituirse como organismo de control y tener completamente controlada a los trabajadores educación para evitar o apagar fuegos en todas las manifestaciones que se pudieran construir para reformar los derechos laborales asistenciales que son nuestra propia conciencia histórica de lucha excelente profesor excelente se deslindan van a apoyar a alguien nosotros como coordinadora nacional de trabajar la educación tenemos un pronunciamiento nacional que es la abrogación de la modificación a la ley educativa mal llamada reforma educativa de abrogar los artículos tercero de setenta y tres y expresar no a la medición punitiva mal llamada evaluación sin embargo tenemos un proyecto de nación alternativa constituida por las propias organizaciones de la sociedad civil que son concentrales que son populares que son jornaleros que son todos aquellos que defienden desde el derecho a la vida el agua y el territorio y que hemos venido constituyendo un proyecto de nación donde expresamos que es muy complicado para un presidente de la república el salvaguardar todos los derechos nacionales que tenemos como ciudadanos por ello creemos en la lucha histórica de los trabajadores de la educación en las diferentes organizaciones y somos ajenos a los proyectos políticos o de partidos políticos sin embargo construimos un respeto a las propias investiduras en el sentido en el margen histórico como seres humanos pero no estamos adheridos a ningún proyecto político sin embargo dentro de la propia organización tenemos el concepto y el principio de la libre militancia quien sin llamarse coordinadora o sin llamarse trabajar la educación tiene todo el derecho a participar en proyectos políticos pero no con lo que nos caracteriza como coordinadora nacional no en representación de nadie de ninguna forma pero si respetamos la libre militancia excelente vamos rápidamente a nuestro último corte y regresamos estamos en el jitomatazo sin censura queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución escríbenos en nuestra transmisión de facebook quédate con nosotros en el jitomatazo regresamos en sergios marinos cabos diagnosticamos reparamos y damos soluciones a nuestros clientes somos agencia suzuki marino a los cabos 30 años de experiencia nos respalda brindamos servicio para motores fuera de borda trabajamos cualquier marca y modelo diagnósticos por computadora partes y accesorios originales taller certificado suzuki estamos ubicados en la calle miguel hidalgo esquina con alicán colonia matamoros para más información marcanos 143 4096 encuéntranos en facebook como sergios marín los cabos en construir maceros y cementos que fácil es construir con copel ahora con tu tarjeta copel puedes comprar materiales para construcción hasta 20 mil pesos a crédito si lo escuchaste bien con la misma tarjeta con la que compras muebles ropa o zapatos con copel y construy maceros y cementos construir es fácil visítanos en la calle ampliación a la pista aérea en la colonia lomas del solo llámanos al teléfono 173 2027 siempre me ha gustado ayudar a la gente gracias a mi trabajo pude ayudar a muchas personas y saber que muchas mujeres al igual que yo son madres solteras y ver a mi hija de 7 años me recuerda lo difícil que fue pero gracias al apoyo de mis padres pude salir adelante y prepararme como cirujano dentista hoy sigo practicando voleibol que tanto me gusta como cuando representaba mi municipio en las olimpiadas por eso quiero ser diputada del octavo distrito para hacer leyes que apoyen a las madres solteras e impulsen el deporte para que el talento de nuestros jóvenes salga adelante soy Michelle Valdés vamos sigamos construyendo el cambio maderas y herrajes Dimar líder en ventas de maderas finas herrajes para muebles cubiertas para cocinas integrales barnices maquinaria y todo lo que el carpintero necesita además contamos con excelente servicio de entrega visítanos en prolongación Leona Vicario Colonia Lagunitas 1 en Cabo San Lucas llámanos al teléfono 17-322-94 Dimar maderas y herrajes embellece tu mundo descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia consiéntete con las mejores marcas en calzado collería ropa trajes de baño maquillaje y perfumería disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMix síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos promociones y regalos que tenemos para ti todos los días todo el año Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes queremos mandarle saludos a Mari Lara Vicente Lozada a la General Acacio Oscar Zavala Gloria a Pedro Alberto Ibarra a María Elena Castro Cruz y por supuesto también a Oscar Zavala Gloria quien manda saludos y Andonei Pérez quien manda saludos también Rubén Ramírez Arriola que dice AMLO y Morena va nada más María Elena Castro Cruz Luis Pérez que si podemos investigar qué está pasando porque están trabajando máquinas en el canal de Chula Vista y con permiso de quién lo están haciendo Florentino López te dice ánimo Profe José María Elena Castro nos manda saludos como dijimos y nos dice Lomas Herrera ah pero el PRIAN cómo defienden a esa mal llamada reforma educativa esta reforma educativa es la que quiere echar para atrás Andrés Manuel López Obrador ha expresado variantes ha expresado de la anulación de la reforma educativa pero también ha construido que tendría que hacerse una revisión con los involucrados recordemos que la educación es el vínculo de vida porque construyen comunidades educativas y están los padres de familia los alumnos y los maestros entonces hay estudiosos de la propia educación y existen muchas propuestas a nivel nacional para construir una reforma a la reforma educativa tendría el candidato quien así lo expresa que hacer una revisión precisa del devenir histórico si existen abrogaciones a nivel república mexicana y el poder tener la definición si podría abrogarse o derogarse lo que son las reformas complementarias que son donde están constituidas y concentradas las sanciones a los maestros que se niegan en someterse a la propia reforma educativa reitero y aprecio el espacio para expresarte de que con mucha responsabilidad los trabajadores de la educación tenemos 23 años evaluándonos no es el tema de la evaluación solo que expresamos que es violentativo es ultraje por parte del gobierno federal pretender que a través de una evaluación el hecho de que a través de márgenes que se desconocen los criterios de quién y quiénes evalúan puedan expresar que un maestro no es idóneo o capacitado para representar cuando ya tuvo su título de una finalización de un estudio de más de 10 a 15 años por eso expresarte que es necesario reformular una reforma que represente el consenso de la sociedad de los padres de familia de los propios alumnos que ya tengan conciencia para hacer propuestas de los propios maestros y todos aquellos involucrados de la educación sin embargo esta es una contrarreforma educativa es una reforma laboral y empresarial que está constituida para resurar la nómina del magisterio sin embargo con ahínco te expreso que a través de la lucha de la propia coordinadora nacional en el estado de baja california sur no existe el día de hoy un cese laboral porque hemos construido un plan táctico estratégico de defensa con la ruta organizativa jurídica política y legislativa y que el día de hoy en el estado baja california sur no tenemos presos políticos del gremio no tenemos especialmente lo celebramos no tenemos una persecución histórica por parte del gobierno del estado porque tenemos unas iniciativas de ley que están en todos los congresos a nivel nacional que es hacer modificación a la ley general de servicio profesional docente entonces yo celebraría para cualquier candidato que hiciera una revisión a todas las reformas estructurales pero que fueran con el consenso histórico de todos los involucrados que somos la gente de la sociedad civil excelente profesor te agradecemos mucho que nos hayas dado ese punto de vista ya nada más para despedirnos nos mandan por aquí personas que siguen el quitomatazo dice este fin de semana una persona recién salida del Cerezo Catarino Flores Castro quien estuvo cerca de un año en prisión por el delito de despojo se sumó a la campaña del candidato del partido del trabajo a la presidencia municipal Ernesto Ibarra con menos de un mes de haber salido del centro de reinserción social de los cabos tras haber pagado una fianza el líder estuvo acompañado estuvo acompañando al aijado del político ex gobernador y quien también tuvo cuentas pendientes con las autoridades Narciso Agúndez Montaño Flores Castro es un conocido líder de la zona de Caribe y promotor de invasiones a predios propiedad del ejido de Cabo San Lucas quienes interpusieron denuncias en su contra lo que se derivó en una orden de aprehensión y su encarcelamiento este señor Catarino Flores cobraba cuotas a los residentes de los predios que están invadiendo propiedad privada y tenemos las pruebas que se puedan necesitar en su momento bueno ya le dimos salida a esto que nos acaban de enviar y por supuesto si alguien desea tener el derecho a réplica será bienvenido nosotros no le cerramos el micrófono ni la oportunidad de manifestarse a nadie y reiteramos cualquier candidato a la alcaldía de los cabos también podrá venir y manifestar su punto de vista danos sus propuestas y desde luego comentar lo que le guste o no le guste y reiteramos no tenemos nada en contra de nadie únicamente son las notas que van saliendo nosotros no inventamos que se fueron con el PT Miguel García Verdugo o que Catarino Flores Castro también llegó y se sumó cada quien es responsable de todo lo que hace profesor algo que quieras agregar si aprecio el espacio reiterarle como líderes a Alberto Rentería Santana que es también líder del sindicato gastronómico que construya y genere las protecciones para que su partido que es nuevo estadísticamente hablando no se contamine con cáncer y que construya la propia valentía de que es mejor de que se cometan errores por ser nuevos que imprecisiones inducidas por gente que ya ha tenido políticas públicas construidas de la propia perversidad decirle al líder como líder no como agentes políticos que pueda orientarse sobre los principios básicos y constructos de su partido de regeneración nacional que es la defensa histórica del patrimonio de todos los seres humanos que habitamos en esta bella república que es nosotros y no el extranjero aprecio mucho tus palabras aprecio tu espacio cuando usted guste estoy a su entera disposición y le reitero un abrazo fraterno a tu muy hermoso auditorio gracias y bonito el lunes gracias profesor una pregunta nada más por no dejar el primero de julio de qué color crees que se pinte méxico y cabo san lucas el primero de julio debe de pintarse de manera histórica en la representatividad de la gente de la sociedad civil eso es todo el la gente de la sociedad civil debe de ganar con la conciencia de su sufragio excelente gracias gracias a ti bueno esto fue el quito matado sin censura desde cabo san lucas baja california sur agradecemos la presencia del profesor jose urbano ochoa romero representante de la CENTE en baja california sur yo soy Juan Francisco Avilés gracias por habernos escuchado nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles y recuerde que nosotros seguimos reportando gracias por haber estado en sintonía con nosotros escucha el jitomatazo los lunes miércoles y viernes a las doce de la tarde por radio diferente punto com siempre me ha gustado ayudar a la gente gracias a mi trabajo pude ayudar a muchas personas y saber que muchas mujeres al igual que yo son madres solteras y ver a mi hija de siete años me recuerda lo difícil que fue y ver a mi hija y ver a mi hija